Es, no lo es. Y cimentándose y basándose sobre una medición de ruido rosa que no recoge el ruido de impacto, que es lo que hay aquí, llevan dando estas licencias bestiales pornográficas. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Repite eso? Bestiales pornográficas año tras año tras año, porque se van pasando la licencia como si fuera una pelota. Y os canto, os canto un poquito. Ayúdanos, difúndelo. Basta ya, basta ya. Esto no se puede aguantar. Basta ya, basta ya. Su ruido no se puede tolerar. Y no nos callarán. Su ruido no se puede tolerar. Madre mía, Amaya. O sea, le damos un aplauso desde aquí, ¿no?